¡Locos, locos, locos! ¡Ahora, papás de la batidora! Katy está aquí con nosotros y así lo anunciamos. Es difícil cuando nos toques coger la ropa. Y hoy vamos a aprender a hacer kimono. Exacto, kimono. ¿Qué es kimono? Kimono, bueno, viene de la palabra japonés, una vestimenta japonés antigua que se puso muy de moda. La palabra ki viene de la palabra kirú y eso significa vestir. Y mono es cosa, entonces vestir una cosa. Es algo muy positivo, Katy, perdón. Porque lo pueden utilizar las personas que somos delgaditas, rellenitas, con ropa formal o también con ropa informal. Y hoy nos vas a enseñar cómo combinarlo. Hoy vamos a armar más que nada tres kimonos para que la gente sepa cómo hacer su propio kimono en casa. Es muy fácil. Una atención en casa, entonces hoy vamos a aprender a hacerlo. Todos van a aprender a hacerlo. Listo, Katy, empecemos. Bueno, empezamos. Necesitamos para todos los kimonos, depende del largo que uno quiera utilizar, es la tela que se compra. A mí me gustan generalmente más larguitos, entonces con dos metros y un accesorio, unos tres metros de fleco o de cualquier tipo de puntilla que le quieras poner. Ya. Es todo esto, lo bueno es que el kimono es a tu gusto. Puedes mezclar y hacer. Generalmente yo doy la opción que como esta es una prenda que ya se quedó, que cada uno escoja lo que está de moda, los colores de moda, y así va cambiando los kimonos. Yo que soy alta, ¿qué kimono me queda? ¿El largo, el corto? ¿Cuál es el que me queda? A ti te quedan los dos, porque la verdad es que el largo por tu altura y el corto igual, pero a las que somos más bajitas, el corto no nos favorece. Ah, ya. Sí o sí las personas que son bajitas, simono largo. Sí, y a las gorditas igual, porque eso te hace cortar la figura y te hace ver un poquito más. ¿Cuál vamos a hacer primero? Empezamos con el primero. Digamos que estos son los dos metros de tela. Bien. Doblamos al ancho de la tela. Ya. Y luego doblamos aquí. En cuatro. Muy bien. En cuatro, ya. En cuatro. La primera parte vamos a marcar aquí aproximadamente ocho centímetros. ¿Hay algún tipo de tela especial que le aconsejáis a la gente o cualquier tipo de tela pueden utilizar para hacer kimono? Cualquier. Lo ideal es que no sea dura, porque si no el kimono no te va a caer y te va a quedar como esos antiguos duros. Antiguamente se usaban los kimonos de telas muy rígidas. Luego eso varió con el tiempo y se empezó a utilizar la seda. Ahora vemos que son más delgados, más holgaditos. Exacto. Bien. Marcó todo. ¿Cuánto tiene de aquí? Aquí tenemos ocho centímetros. Esto está en proporción más o menos. Y de ahí marcamos al largo. ¿Y qué hacemos? Lo cortamos directamente. Le damos esta figura. Solo a la mitad, no las dos piezas, porque acuérdense que está en cuatro. Entonces ya tenemos la primera parte. Bienísimo. Luego abrimos la tela. Y nos queda algo así. Como el cueñito. Exacto. Es para que no nos quede muy montada. También se puede hacer recto, pero a mí me gusta así. Para la forma de formita elegante. Exacto. Aquí marcamos 30 centímetros, bajo menos a esta altura. 30 centímetros hacia acá. Les voy a marcar a la gente para que se recuerde. 30 y 30. 30 centímetros. Generalmente la manga del kimono mide 30 centímetros. Ya. Y de aquí para acá vamos a marcar una línea de 25 centímetros. Que esta es la que vamos a coser. Nada más. Buenas. Solo vamos a costurar esta. Lo mismo hacemos acá. O sea, de 25 centímetros. 25 centímetros. Y nos queda... Igual lo hacemos del otro lado, lo de los 30 y 30, ¿verdad? Exacto. Lo mismo. Y nos queda esto de acá. Que ya lo tenemos en tela. Es muy importante a la gente... Eso. Que cuando vaya a cortarlo, como estas telas son bien rasalosas, que le ponga bastante alfileres. Ya. No tenga miedo de poner entre más alfileres mejor, porque tienden a moverse mucho. Buenísimo. Bueno, aquí nos quedó entonces lo que hemos puesto en papel. Ya lo tenemos en físico. Ya. Lo vamos a ir poniendo aquí. Ahí está nuestra modelo. Barínea. Ahí está, qué linda. Ahí quedó el cuello. Y ahora... ¿Me prestas la alfileres? ¿La tijera cuál? De alfileres. Alfileres. Eso. ¿Por qué? Lo vamos a hacer que la parte que costuramos, tira tu brazo ahí, más o menos a esta altura es... Que esa es la línea que marcaste aquí de los 25. Correcto. Se los voy mostrando. Lo que está haciendo Kate, Es lo que está marcado. Lo que va a costurar viene a ser esta línea de 25 que tenemos acá. Exacto. Y a este otro lado, a ver si vienes por aquí, para que te lo pongas. Igual marcamos 25. Para que lo veamos en nuestra cartulina, aquí, esta línea de 25 es lo que está costurando Kate. Claro. Aquí vienen de estar las manguitas de 30 y 30. Imaginariamente. Y lo que está marcando acá. Ahí está. Y bueno, y con el fleco, perdón, yo me muevo por todo. No, no, sí, sí, sí. Aquí cortamos primero un fleco que, como tenemos todo el ancho de la tela, que es de un metro y medio de ancho, el cual siempre yo les recomiendo cuando corten estos tipos de fleco, pónganle en la punta un poquito de diure. Cinta ya. Cinta, lo que sea, porque tienden a abrirse. Entonces, cortamos dos pedacitos que son los más pequeños, que van a ir en esta parte de aquí. En la parte de abajo. Y abajo. En la melantera. Y luego cortamos uno completo de un metro y medio. Para darle su toque, su detallito original. Exacto, porque si lo ves así, se ve bonito, pero no es nada. Pero le falta, ¿verdad? Le falta. Entonces, este lo ponemos en la parte de abajo. Y ya, bueno, vamos a tratar de más o menos armarlo, pero ya se ve que... Esa es nuestra base. Esa es nuestra base. Ese es el primer kimono que tenemos para enseñar. Ya. El otro kimono que nos vas a enseñar, Candejo. Facilísimo. Facilito. Está ahí. Y solo lleva esta costura. Listo. Vamos con el segundo. Mientras nosotros vamos armando el segundo, vamos a ir a ver qué está haciendo Humberto en la cocina con nuestro...